Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Soy Eduardo Ramírez y sean bienvenidos a un miércoles más de Hablando de Comics. En esta ocasión vamos a platicar de una nueva entrega de Editorial Camite. Se trata del cómic de uno de los videojuegos más importantes de la historia. Se trata nada más y nada menos que... Metal Gear Solid. El cómic de Metal Gear Solid se publicó originalmente en el 2004 en Estados Unidos por la Editorial IDW. Ponza de 12 volúmenes que nos cuentan la historia del videojuego Metal Gear Solid que salió en 1998. Metal Gear Solid es la historia de una operación secreta para detener a un grupo terrorista de lanzar un ataque nuclear a los Estados Unidos, desde la base militar de Shadow Moses en Alaska. Para lograrlo, el gobierno manda a Solid Snake, nombre clave del protagonista, a infiltrarse para sabotear el ataque, aunque en realidad es enviado por otras razones ocultas. En su misión encontrará personas que salvar y amenazas de su pasado, incluyendo al terrible Metal Gear, un arma de destrucción masiva. Bueno, la historia está llena de suspenso, y es una historia bastante buena. Si bien tiene algunos personajes muy coloridos que es muy conocido del trabajo de Hideo Kojima, el contexto que es algo cerrado y el escenario ayudan a que esto no se sienta tan fuera de lugar. Vaya, el ritmo de la historia mismo va progresando de tal manera que te sientes atraído por cada una de las situaciones que van ocurriendo dentro de este cómic. La verdad es que Chris Oprisco hace un gran trabajo al adaptar el guión de Metal Gear Solid, incluso adaptando parte de las conversaciones del códec que eran completamente voluntarias para el jugador, dándole así más profundidad y contexto a la historia. Y su única falla, o más bien mi única queja, es que en ocasiones, al resumir toda la historia y los diálogos a un solo cuadro del cómic, se pierde cierta intensidad, y es ahí donde entra el trabajo de Ashley Wood. Ashley Wood es el ilustrador de este cómic. Como pueden ver aquí, el arte de Ashley Wood se basa más que nada en brochazos o pintar de alguna manera la intensidad del personaje o la escena en cuestión. A mí, en lo personal, no me gusta para nada el arte de Ashley Wood. Entiendo de dónde viene su intención, que básicamente es reflejar la emoción de los personajes en el contexto de la escena. Sin embargo, comparándolo con el diseñador original de Metal Gear Solid, Joji Shinkawa, la verdad es que pierde cierta fineza. Y siendo yo fan del trabajo de Shinkawa, la verdad encuentro el trabajo de Ashley Wood un poco pobre. Aunque debo de admitir que el arte de Ashley Wood toma otro sentido en algunas de las escenas. Por ejemplo, el arte de The Revolver Ocelot, que es la portada del número 2 de Metal Gear Solid, que pueden ver aquí. O la próxima a salir, que es la de Grey Fox. Otra cosa que me gusta reconocerle a Ashley Wood es que de alguna manera trata de emular los gráficos de computadora que tiene el juego. A partir de los brochazos o más bien los trazos que hace de los personajes. Aquí claramente se puede apreciar a Solid Snake, tal como lo pudimos haber visto en The Twin Snakes para el GameCube. O incluso en algunos otros lados como la parte poligonal totalmente cuadrada de la versión original de PlayStation 1. Y bueno jugo amigos, la verdad es que yo les recomiendo este cómic siempre y cuando les gusten las historias de suspenso. Con un pequeño giro allí especial que, pues como ustedes saben, Kojima siempre le da sus historias. La verdad es que es una gran adaptación del juego e insisto, bueno, a mí en lo personal tal vez no soy fan del arte de Ashley Wood, pero reconozco el valor que tiene dentro del cómic y su intención. Recuerden que está disponible cada mes y que lo está publicando Editorial Camite aquí en nuestro país, México. Nos vemos la próxima.